Esta banda nos trae los clásicos a la actualidad con un arreglo muy moderno, muy fresco. ¿Lo escuchamos? Mike, estamos listos. Desolvido si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes de mi pasado. Preguntas todo que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer, la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón.